Quinta Sinfonía Guajira, bebé, todo bendito a que la mía Vengo a contarles, señores Yo de un compositor cubano Y de la isla del encanto Pueblo abrigo, mi hermano Quinta Sinfonía Guajira, bebé, todo bendito a que la mía Quinta Sinfonía Guajira, bebé, todo bendito a que la mía De Alemania venía Beethoven Un tipo muy popular y joven De Guajiras nada sabía Pues Sinfonía, confonía Quinta Sinfonía Guajira, bebé, todo bendito a que la mía Guajira, bebé, todo bendito a que la mía Guajira, bebé, todo bendito a que la mía Y de la isla de Guajira, bebé, todo bendito a que la mía Mi Quinta Guajira es mi sinfonía Mi Quinta Guajira es mi sinfonía Hey, baby, you're driving me crazy Hey, baby, you're driving me crazy Hey, baby, you're driving me crazy Hey, baby Mi Quinta Guajira es mi sinfonía Mi Quinta Guajira es mi sinfonía Mi Quinta Guajira es mi sinfonía Hey, baby, you're driving me crazy Crazy, 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 crazy Hey, baby, you're driving me crazy I'm driving me crazy Me Quinta Guajira es mi sinfonía Can you imagine me crazy Delicious, I'm driving me crazy Hey, baby, you're driving me crazy I'm driving me crazy subjects If you are driving me crazy